Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda entrega de Ritmos en Congas, vamos a ver a continuación diferentes ritmos, vamos a repasar los sonidos que ya hemos visto, pero es importante que mencione algo, en esta ocasión tengo una conga que es de 30 pulgadas de alto, es una conga más alta que las anteriores, es de fibra de vidrio, tiene un parche de cuero natural, y es un excelente tambor que me hizo un buen amigo, este tambor tiene un sonido muy especial, tiene el sonido bien claro, el parche, a diferencia del sintético tiene otro tono, tiene otro sonido. Vamos a repasar brevemente y rápidamente lo que fueron los sonidos, o los cuatro sonidos básicos de la conga, que es el sonido del bajo, o el grave, el grave, el abierto, el slap, palma y dedos. Hay muchos otros sonidos que poco a poco vamos a ir desarrollando, vamos a ir viendo, como es el sonido ahogado. que nos sirve mucho, el sonido de los dedos, el sonido del puño, son sonidos que vamos a ir mezclando poco a poco. Vamos a repasar lo que vimos en la primera entrega, que fue un par de ritmos super básicos, que se puede utilizar dentro de la música tropical, la cumbia, se puede utilizar dentro de la música disco, en el ritmo de conga también se puede utilizar, y es el siguiente, vamos a ver el primero que fue bajo, deslap, bajo, abierto, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. El segundo que fue bajo, deslap, bajo y dos abiertos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Vamos a ver otro ritmo hoy Que es muy similar a este Que es bajo En el segundo golpe vamos a dar En el segundo tiempo vamos a dar dos golpes Slap, bajo y abierto Dos abiertos 1, 2, 3, 4... La cadencia va aumentando conforme le vamos metiendo más golpes. Con esos tres ritmos básicos podemos hacer una combinación. del primer golpe con dos slabs, con dos abiertos, y suena muy bien, dependiendo de la intensidad de la canción es como nosotros vamos a ir desarrollando. Hay partes donde son la estrofa de la canción que va suavecillo y un ritmo no muy complicado, vamos como que acompañando nada más, pero llega un momento en el clímax de la canción donde podemos aventar todo, vamos a hacer todo un ritmo bien completo, fuerte, que tenga buena presencia, sin exagerar, sin lastimarnos obviamente, voy a hacer la combinación de los tres primeros ritmos, con un solo abierto, con dos abiertos, con dos slabs, y con dos abiertos al final, suena así. Es importante tocarlo despacio, aplicando bien, bien el ritmo, el tiempo, son golpes muy básicos para un ritmo mucho, muy sencillo, que tenemos que desarrollar con tiempo, con calma, recuerden que bien marcado el abierto, y bien marcado el slap, porque esos son los que dan la cadencia, esos son los que dan la voz propia al ritmo que estamos ejecutando. Hay otro ritmo que vamos a ver, donde vamos a empezar a aplicar la mano izquierda, en ese caso si eres diestro, vas a tocar con la izquierda, palma y dedos, o lo que es heel finger, o palma y tip, punta, los dedos, los dedos, y va a ser uno, en el primer golpe vamos a hacer uno, recuerda esto, uno, el slap es en segundo slap, dos, en el heel finger, otra vez, tres, y un abierto en cuatro, suena así, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Poco a poco vamos a ir subiendo la intensidad, la velocidad y nos vamos a dar cuenta de lo rico que es este ritmo, veamos. Lo podemos combinar una cadencia muy sabrosa. El siguiente ritmo es muy similar a este, vamos a hacer el Gelfinger y añadimos uno abierto al segundo tiempo, o sea al cuarto tiempo, van a hacer dos golpes al final uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, tiene mucho la cadencia de, pero obviamente que con el Gelfinger le damos mucha más todavía 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 que es haciendo uno, en el segundo tiempo van a ser dos de slap. Tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, nuevamente lento. Tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, un poquito más rápido. Tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, nuevamente lento. Hay otro que es un poquito como que la combinación de los primeros y esos últimos ritmos, que es bajo, slap, bajo, o no, hellfinger abierto. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Asentuamos el primer golpe con el bajo, que es el que nos va a dar como que arranque el poncho. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres. Un poquito más rápido. Ahora vamos a ver siguiente con la misma idea con bajo. y el finger ok 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 nuevamente bajo el finger ahora vamos a hacer otro ritmo muy similar, pero vamos a cambiar el primer golpe que es el bajo por el half finger sería 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 un poquito más rápido ok vamos ahora a ver otro ritmo que es todos estos ritmos van como que en secuencia sobre la misma idea es gel finger slap slap gel finger open open 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 sobre la misma idea vamos a hacer el primer este gel finger lo vamos a hacer con grave con bajo 1, 2, 3, 4 pero si no es la 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y vamos a ver un ritmo más, que es el ritmo como que el estándar de las congas, es el ritmo clásico de las congas, que es la marcha o el tumbao. Este ritmo tiene ocho golpes en cuatro tiempos y lleva mucho, sería hacer una combinación del hellfinger. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Más lento. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Son ocho golpes. Paso por paso sería. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Es muy importante repasarlo con calma, con mucha calma, todos los movimientos lentos. Vamos a repetir. Hellfinger slap. Finger, feel, finger, open, open. Hellfinger slap. Finger, feel, heal. El pen, open, un, sería un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ese que tocamos en la salsa. O sea, un, dos, un, dos, tres, cuatro. Es el mismo ritmo que tocamos en el cha-cha-cha, aunque tenemos unas variaciones, pero lentos son así. Un, dos, tres, cuatro. Es el mismo más rápido, una velocidad más rápida. Sería un mambo, lo tocaremos como un mambo. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. A continuación, vamos a ver lo que son rudimentos y ejercicios para conga. Ok. Continuamos viendo lo que son los diferentes rudimentos para conga. Al igual que en la batería, hay muchos, muchos ejercicios por hacer, muchos, muchos movimientos por ejercitar, para que nos den velocidad, para que nos den técnica, control, para que tengamos una buena, una buena ejecución. En las congas es el mismo sonar que si fuera la batería. Aplicamos muchos de los mismos rudimentos que se ocupan en cualquier timbal, tarola, en tambor, en la batería. O sea, son rudimentos que nos van a llevar a tener técnica, velocidad, pero sobre todo precisión. Cuando nosotros ensayamos, debemos hacerlo de una manera relajada, controlada, sin correr, sin acelerarnos tanto. A diferencia de la batería donde yo lo toco con unas baquetas, o las que dan el golpe son las baquetas, no me duele. No pasa de que me canse. Pero en ese caso, al hacer los sonidos en la conga, al tener los ejercicios de técnica, es muy diferente. ¿Por qué? Porque le estamos pegando al tambor y duele, las manos duelen con el golpe. Entonces es importante que nosotros hagamos los ejercicios de una manera controlada, a una velocidad moderada, pero que sean precisos. En este caso, los ejercicios que vamos a hacer se llaman paradiles. Los paradiles tienen que ver con dos líneas paralelas, que van hacia la misma dirección, pero no se cruzan, sino que para donde va a la izquierda va a la derecha. Es como que a la misma distancia entre una y otra. En este caso, los ejercicios de paradil son ejercicios paralelos que vamos a hacer con la mano derecha y con la mano izquierda. Si yo lo hago con el sonido abierto, a una velocidad moderada, el paradil sonaría así. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Con mucha calma, tomando tiempo. No vamos a correr. La cosa es mantener el tiempo, el sonido y sobre todo el tono. Se trata de que si yo estoy haciendo mis ejercicios con el sonido abierto, ambas manos tengan la misma reacción, tengan el mismo sonido. Si lo hago con el sonido de bajo, igual. Es muy importante que tomemos el tiempo necesario para desarrollarlo. A veces vemos a congueros que hacen sonidos bien rápidos con muchos tambores y pasan las manos por todos los tambores, pero eso lo hace la práctica. Para no lastimarse, tenemos que sacarle bien el sonido, hallarnos bien el sonido en diferentes tambores. En este caso yo acostumbro a ejercitarme en un tambor o en dos y ya trato de hacerlo simétricamente cuando voy a tocar dos o tres tambores, trato de hacerlo con simetría. ¿Para qué? Para que se escuche bien y sobre todo yo no me vaya a lastimar. Porque muchas veces por darle duro nos emocionamos y terminamos teniendo lesiones en los huesos, en los dedos, se nos llegan a maltratar, a lastimar las manos. Entonces es importante que lo hagamos relajados. Es importante tener un metrónomo a cierta velocidad, 60, 80, así la velocidad que nosotros podamos controlar. Pero lo importante es sentirlo, es fluir, es saber, estoy llevando mi tiempo. Relajado, poco a poco, no estamos compitiendo contra nadie, cada quien desarrolla hasta donde puede. Yo tengo amigos que son percusionistas que tocan muy limpio y son bien exactos, bien rápidos en su manera de ejecutar, pero bien limpio. Se ve que pagan tiempo estudiando. Es importante esto, que hagamos todos los ejercicios a una velocidad moderada, a una velocidad media. Y si podemos, un poco más. Sin lastimarnos, sin atrofiarnos, sin sufocarnos. Ese mismo ejercicio lo vamos a hacer con el sonido slap. Así como os dije, el abierto, el bajo, también lo vamos a hacer con el slap. Cabe mencionar que nosotros en la conga ocupamos este slap. Pero también ocupamos uno que se llama open slap, que es un slap abierto. Que es muy parecido al slap que hacemos presionando. En este caso, este se hace golpeando con un poco más de intensidad y dejando la mano sobre el cuero. Es importante hacer paradiles ejercicios con la misma velocidad técnica del sonido slap. Poco a poco, poco a poco de desarrollarlo. El sonido bajo, igual. Y rápido también. Es muy importante. Hay otro ejercicio que nosotros hacemos, que es el doble. Es complicado, es difícil al principio. Pero es importante que lo desarrolles, que el que tenga la técnica y el pases el tiempo suficiente para poder desarrollarlo. Dos golpes por cada mano. Desarrollarlo con calma, con tiempo. Hay otros golpes que se llaman, o ejercicios que se llaman tresillos. Es dar tres golpes por tiempo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bien despacio primero. Bien despacio. Hay otra manera que a mí me enseñaron de tocar los tresillos. Que es apoyándonos con las dos manos. O haciéndolo de manera alterna. Un, dos, tres. El tercero sería como con un acentito para saber dónde es el tercero. Y empezamos con el primero y la siguiente mano. De manera alternada. Un, dos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Otra manera de hacer tres es con la mano izquierda y asentamos con la derecha. Con la derecha. Un, dos, tres. 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 a los ritmos que va haciendo hay otro rol muy importante que ocupamos que se ocupa mucho que es el rol de cinco notas o five stroke roll que son dos golpes con cada mano dos derechas dos izquierdas y acentuadas con la derecha y luego lo vas al revés empiezas con las dos izquierdas dos derechas y acentuadas con la izquierda de la siguiente forma voy a afinar un poquito más el tambor porque ya se me están aflojando hace falta un poquito de tensión vamos a darle un poco nada más para que se escuche mejor el ejercicio es importante siempre tener bien afinados tus tambores que tus parches estén afinados para que puedan sonar muy bien cinco golpes hay otro muy similar que es el de seis golpes vamos a dar dos derechas dos izquierdas una derecha y lo alternamos también con la mano izquierda empezando poco a poco vamos a desarrollarlos hay muchos ejercicios muchas técnicas para aplicar es importante que pasamos el tiempo necesario ejercitando sencillos dobles tres tres de cinco de seis y todos los ejercicios habidos y por haber o sea, que el finger slap, que el finger open, que el finger bajo muy despacio primero y luego ya con cierta velocidad muy bien, sería todo por esta ocasión amigos, practiquen, ensayen, no se cansen de practicar si les duele la mano, pues relájense un poco, pero sigan practicando es importante que siempre tengamos las manos en movimiento que tengamos nuestro tambor bien afinado que lo practiquemos con dos congas, con tres congas si tienes como un voz, que lo combines poco a poco ir desarrollando una buena técnica para que seas limpio a la hora de tocar para que cuando tú toques tu ritmo se escuchen claro los sonidos y cuando hagas un fill, un redoble, un arreglito ahí se escuche padre, ¿sale? gracias, saludos gracias, saludos gracias, saludos gracias, saludos gracias, saludos gracias, saludos gracias, saludos